El área metropolitana realiza estos operativos con las autoridades locales y municipales en todo nuestro valle, en los 10 municipios, pero los ha intensificado en los últimos años por la problemática ambiental. Con todos los municipios se tienen establecidos los días en los cuales ellos tienen la disponibilidad de la gente de tránsito y nosotros hacemos el desplazamiento de todos nuestros equipos. El área metropolitana lo que realiza como autoridad ambiental es la medición. Es muy importante que el ciudadano entienda que el área metropolitana no sanciona. El que sanciona es la autoridad de tránsito local municipal. En estos operativos se realiza la verificación de emisiones de las fuentes móviles, que son los vehículos pesados o los que están a combustible diésel, los vehículos livianos que también hay diésel y a gasolina y las motos. Estas pruebas determinan unos estándares para el caso de combustibles a gasolina, de hidrocarburos, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono y de oxígeno. Y para el caso de combustible diésel manejamos partículas pero en términos de opacidad. El municipio de Medellín, desde la contingencia que tuvimos el año pasado, inmediatamente le está generando el comparendo. Y si las condiciones le permiten despacio, incluso inmoviliza el vehículo. Estamos tratando de que los demás municipios a nivel jurídico entiendan eso también en la norma para que todo lo aplique. Los rechazos que estamos obteniendo de los operativos que hacemos como autoridad ambiental son de un 45% y entre ese 45% hay un alto porcentaje por la parte de preinspección. O sea que el vehículo tiene exhaustos rotos, fugas de aceite, fugas de combustible, fugas en el motor. Entonces haga revisar su vehículo, manténgalo en óptimas condiciones para que nos ayude con la calidad del aire.